El primate más valioso 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 Oh, para mí Gracias, Jack Bueno, tengo que ir a arreglarme Buenos días, Jack ¿Dormiste bien? Bien ¿Y tú? Claro, gracias Buenos días, jóvenes Nilsson, Canadá No, 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 no... Muy bien, viejo sabio Tenemos 10 plátanos Pero quitamos 6 ¿Cuántos le quedan a Jack? Ay, Jack Muy simpático, Jack Muy simpático Temo que voy a tener que concluir esta sesión Nos veremos el jueves Jack ¿Cómo es que alguien va a creer que eres un genio si te comportas así? Es una sorpresa Para ti, para ti, para ti Te espero en la casa A ti también Venga temprano Te voy a ir Para todas Te voy a esperar Ahí va Alcánzalas No lo olviden A las 3 del sábado Todas están invitadas Lleguen temprano Reserva natural El simio Así es, Julie No me renovaron los fondos este año ¿Tienes lugar para Jack? Ay, por supuesto No me da No me da No me da